Corky a nadar ¿Te vas a meter Corky? Corky, ¿Te vas a meter? ¿No? Miren el pozo Se está desfrizando Corky, ¿Tienes que van a querer? ¿No? Corky para adentro Les voy a mostrar Sos cabrón, Corky Ey Ten cuidado, vato Corky caminando encima del hielo Corky, camina Corky 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 No camines de ese camino No camines de ese camino Corky Ven ¿Te vas a caer? Corky 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 Vamos Vamos Corky 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 Corky